¡Hola amigos! Bueno amigos, vamos a comenzar con una noticia bastante interesante Déjenme ponerle un poco de musiquita por aquí Y es que se ha removido, se ha eliminado lo que sería la billetera ligera de Monero Edge Wallet y también MyMonero de la página principal de Monero La que es GetMonero.org Principalmente no es por nada malo, es decir, no es por nada grave Simplemente porque estas billeteras todavía no se han actualizado de forma correcta Y no son compatibles con la nueva actualización de Monero Por aquí vemos en el GitHub como se llevó todo el proceso de discusión y demás Pero también vemos que hace 4 horas, ¿vale? El usuario LiveBoss ha publicado de que MyMonero ya puede, ha confirmado de que ya está totalmente operativa Tanto la Web Wallet como para el sistema operativo Mac OS, Linux y Windows, ¿vale? Entonces ya está operativa, ya se puede utilizar MyMonero de forma totalmente normal Como siempre se ha utilizado ya que sigue, ya que vuelve a ser compatible con lo que sería la versión de Monero Florin Fermi, ¿vale? La última versión de Monero Así que en cuestión de nada la veremos Por el contrario, Edge Wallet, ¿vale? Que es otra billetera ligera como muy parecida a MyMonero, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí Actualización de progreso en Monero Se reestablece la capacidad de detectar transacciones de Monero, ¿vale? Y generar saldos de Monero en Edge Desafortunadamente todavía se está trabajando en el SDK de MyMonero para habilitar la capacidad de enviar Continuaremos actualizando a medida que se avance Es decir, ya que MyMonero ha actualizado y todo funciona correctamente Probablemente Edge Wallet también dentro de poco esté lista Y obviamente todo esto vuelvan a ponerlo de nuevo en la página oficial de Monero GetMonero.org Seguimos con billeteras Y es que tenemos a Exodus Wallet, ¿vale? Que ha lanzado una actualización para su billetera de escritorio Vemos que ya al fin, después de tanto tiempo de que sucedió el Hartford de Monero Nuevamente es compatible con la actualización de Monero, ¿no? Se tardó bastante Para ser una billetera del tamaño de Exodus Wallet Me parece que se ha tardado demasiado para darle soporte a Monero Y al menos ahora solamente está disponible para el desktop O sea, para el escritorio La billetera móvil todavía al parecer siguen estando deshabilitadas Seguimos con otra actualización Con otra noticia Y es que LocalMonero, Agorades, hace cuatro días Cumplía cinco años de su aniversario Desde que abrieron todo este intercambio peer-to-peer, ¿vale? Aquí te ponen algunas características destacables de este intercambio, ¿vale? Como era uno de los intercambios top En el cual no corría javascript, ¿vale? Lo ponen aquí No corría javascript, no corren javascript en su sitio web Intercambio peer-to-peer En donde te conectas Tenen portales de Thor A través de Thor Y a través de la red I2P, ¿vale? Son muy pocos los intercambios De hecho, no conozco ahora mismo ninguno Excepto LocalMonero, ¿vale? Para que te puedas conectar Tanto a través de Thor Como a través de la red I2P, ¿vale? En fin, te ponen aquí Una de las características Que más destacaron Durante estos últimos cinco años Y para celebrarlo Van a lanzar una aplicación Lo cual me parece fantástico Tanto de Agorades Que es el intercambio, por decirlo así De Bitcoin Y LocalMonero Que es donde compramos Y vendemos Monero De forma peer-to-peer, ¿ok? Va a estar disponible para Apple Para Google Play Y además vas a tener La Android APK Para que lo puedas instalar En sistemas operativos Como Grafene Como Grafene OS O Calix OS Entre otros, ¿ok? Entonces, está bastante interesante Yo, por ejemplo Entras aquí en la de Apple Y ves todo aquí Está en Beta Test, ¿vale? O sea, está en Test Es una versión Test Pero yo creo que va a estar Bastante muy, muy, muy interesante Así que les dejo el enlace En la descripción del video Para que le echen un vistazo Pasamos a Majestic Bank Como ustedes saben Este es un intercambio Obviamente centralizado Porque hay una centralización Son uno de estos intercambios Rápidos En el cual Muy parecido a Fixed Float En donde tú mandas La moneda que quieres cambiar Y rápidamente Pues te la cambian Por lo que pides Tú, por ejemplo Mandas Monero Y recibes Bitcoin Pues bien Hay un foro Que se llama Dread ¿Vale? Es un foro Bastante popular Entre los usuarios Que utilizan criptomonedas Sobre todo Los que utilizan Monero Lo hemos comentado En otros videos En donde el Reddit Es como el Reddit De la Darknet Market Vale de la red oscura Dread vale El hilo De la parte de Monero Que tienen muchísimos usuarios Registrados Incluso más que los de Bitcoin Comentaron El administrador comentó De que Majestic Bank Había estado eliminando Todos sus posts Y todos sus mensajes Dentro del foro Y alentó Y alentó a la comunidad A tener cuidado Y no utilizar Este tipo de intercambio Sin embargo Se han ido llevando Algunas discusiones A través de las diferentes Redes sociales De Monero ¿No? Tanto en Tanto en Por Telegram Tanto como por Matrix Y demás Y bueno Si es verdad De que Majestic Bank Está promocionando A Benodex ¿Vale? Es uno de los principales Sponsors de A Benodex Ha donado Unos 6 mil dólares A getmonero.org Para pagar Lo que sería El dominio ¿Vale? El alojamiento De la página web De getmonero Recordar que todo esto Es libre Y va por Por cuenta De las personas Que van aportando ¿No? Entonces pues Es un poquitito raro Pensarte que Majestic Bank Sea un Exis Scam De todas formas Señores Utilizar este tipo De intercambios Centralizados Con La Con cautela ¿Ok? Por recordar que A pesar de todo esto De todas las buenas acciones Son intercambios Centralizados Una persona Recibe tus moneros O recibe la moneda Que estás enviando Y la tienen en su poder Y luego De forma rápida O no O lenta O como sea Es que te envían La otra moneda No es un intercambio atómico No es un intercambio Descentralizado Así que Ojito aquí Pero desde mi punto de vista Yo creo que No debería de haber Ningún tipo de problema ¿Ok? Sobre todo Para cambios Pequeños ¿Vale? Seguimos con otra actualización Y es que Dejinto Hanayyo Ha lanzado Monero Bash 1.8.2 Lo cual es una herramienta Fundamental Es una herramienta Muy práctica A la hora de correr Un nodo de Monero P2 Pool XM Ring De todas formas Yo estaré subiendo Un video muchachos Ya se los he prometido Varias veces Sobre este tipo de herramientas Para que ustedes aprendan OneX ha dado soporte A la actualización De Monero Hace unos dos días Ustedes saben Que OneX Es un sistema operativo En el cual Te va a permitir Mantenerte De forma Mantenerte anónimo Y es un sistema operativo Muy seguro ¿Vale? Y te integra De forma predeterminada Una billetera De Monero Monero QI ¿Vale? El cliente oficial De Monero Así que Ya está actualizado Lo puedes utilizar Sin ningún tipo de problema Ahora pasamos A lo que sería El Community Crown Funding System Que por cierto Aquí tenemos Una noticia extra Y es que Cake Wallet Ha actualizado La página web Tal cual Como lo había pedido La comunidad Como ustedes saben En noticias anteriores Habíamos comentado De que Había un poco De polémica Porque estaban Utilizando el dominio De Monero.com Pues bueno ¿Qué tenemos ahora? Como pueden ver Tenemos aquí Que están utilizando Están dando aquí Un aviso De que este no es El sitio web oficial Que el sitio web oficial Es el que está Haciendo clic aquí Que si hacemos clic Nos redirige Efectivamente Al sitio web oficial Que es Monero.org Ya no tiene Los colores de Monero Sino que tiene Los colores azules De Cake Wallet ¿Vale? Lo que representa Cake Wallet Dándonos De forma visual A entender De que este No es el sitio De Monero Sino que es el sitio De la página web Pero yo creo Que con esto Es una de las cosas Más importantes ¿Ok? Así que Me parece Muy buena Muy buen acto De parte de Cake Wallet Una nuevamente Demostrando De que está Para y por La comunidad Ahora sí Ahora sí muchachos Pasamos al Camionity Carman Funding System En ideas Tenemos pues Muchísimas ideas Pendientes De pasar a financiación En cuanto a financiación Tenemos tres ideas Todas están financiadas Excepto la de Coe Serapis La de la librería Trabajo para una librería De Serapis ¿Vale? Todavía faltan Unos cuantos piconeros Recuerda que si deseas Aportar Simplemente haciendo clic Dándole a contribuir Tienes el código QR O la dirección A la cual puedes enviar Directamente Monero Ahora pasamos A este gráfico En donde vemos El uso de P2Pool Y vemos aquí Un pico Bastante interesante Denme un segundo Lo cual pues Me parece muy interesante Este pico aquí En los últimos días Pasamos de 72 MHz Hasta 217 MHz Por segundo Lo cual me parece Muy pero que muy bien Estaré nuevamente Subiendo un vídeo Sobre P2Pool Para enseñaros Cómo pueden conectarse A P2Pool Corriendo un nodo De Monero O corriendo O conectándose A un nodo De la comunidad Así que muchachos Estar atentos Ahora pasamos al precio Monero se ha venido Desempeñando La verdad que Bastante bien Durante los últimos 30-14 días Vemos que Versus Bitcoin Al menos se mantiene En subida O sea Hemos visto una caída Del precio de Bitcoin Vale En USDT En dólares Pero Monero se ha mantenido Bastante bien La verdad Versus BTC Obviamente Estamos muy lejos De llegar al All-Time High El All-Time High En Bitcoin En términos Bitcoin Es 0.03 Si no me equivoco Y ahora mismo Estamos en 0.007 Ok Tendríamos que Subir pues Por lo menos No lo sé Un Cinco veces más Su precio En términos de Bitcoin Para poder alcanzar Ese All-Time High Que tuvimos Pero bueno muchachos Como yo lo digo Monero es una moneda Que está infravalorada Pero al mismo tiempo Es una moneda Que puede ser atacada Por la regulación Vale Por los estados Por los gobiernos Y esto puede afectar De forma negativa Lógicamente Su precio Así que Atentos allí Vale Espero que les haya gustado Esta noticia Muchachos Hasta la próxima Nos vemos